¡Eh! ¡Vame ya, señora Aleja! Me grabamos esta canción. Tiene su madrecita viva todavía. Hay que darle unas gracias y agradecimiento a sus nietas y su madre. A todas las madres del mundo. Tiene su madrecita viva todavía. Tiene su sueño tan profundo, pero desgastado yo. Se quedé dolor en el mundo. Pobrecita de mi madre, de qué lástima murió. Pobrecita de mi madre, de qué lástima murió. Pobrecita de mi madre, de qué lástima murió. Cuando yo me emborrachaba, mi madre me iba a buscar. Pobrecita de mi madre, de qué lástima murió. Pobrecita de mi madre, de qué lástima murió. Pobrecita de mi madre, de qué lástima murió. Queridas, que la tienen viva.